La Pente Yo maligno a mi historia, no se equivoque y no hace que solo por mi asalencia piensan que soy asaltante Fue fuerte y un asalto, me muero a mi fuerza, todas las manos te salto y te muevan las cabezas Que te reforzan tu cabeza, yo quiero un rato y me llame la prevencia Dime que no me fallo, no te olvidaré a sus hijos, no lo he podido olvidar No te olvidaré a mi hijo, mucho por su cuerpo, nunca te cante, mucho y no derrita, nunca saque lo saltante Me he subido a luchar, y por mi sueño pelear, a través de este lugar, y no rendirme a mamá No quiero ser yo más, y con tu amor, y con tu amor, y quiero ser valiente que todo el día Solo por eso avanzo, avanzo, por eso lucho, lucho, por eso no me pido Por eso con mi cuerpo, en el nombre de Diosito, siempre, pobre, la que va a ser Me pido, no permita que la cabeza se abaste, de verdad ya me llame la prevencia, de verdad ya me llame la prevencia Y a eso me llame a un par que no me individually singles en AM représentado del tren y Bob y el fuego, un mejor que toda el trabajo, eso es suave la prevencia Pero el problema que fuera es una arrezada, de verdad ya me llame la prevencia y yo quiero un salto, ya, ya Dime lo que diga, yo digo que es en el suelo, pobre, me pierdan, yo me morderé al suelo De vida que siga para que pierde el duelo Pero creo que vuelo, porque el ímitere al cielo Dilean lo que digan los libros que deshilean el vuelo Por más que el gracia, yo no mora en el anhuelo No olvides las que sigan forma que pierden el vuelo Pero creo que vuelo, porque el ímitere al cielo Se nos señala mejor Miller price, no debemos ponerle más Que nos vamos Tranquilo! Tantos sacrificios, por este sitio deberían estar Por eso mi pulmón es un nuevo agillado Fuera de luz, acércitos y tróxitos Por eso que quiero que mi familia difundan el medio No me recibo al dinero Que soy el pensadero Digo al amor El dinero no es igual de acero Por eso soy monstruo Por saber que el barrio Te barrio con el escudo Y barrio arriba por lo necesario A mi sala intenta pasar mi todo Pero Dios no respalda Que espada nos da la victoria Aunque se la han llevado a todo el cielo No se la han llevado a todo el cielo No se la reciben a todo el cielo No se la recibo sin sentimiento De la boca de alimento No se la recibo al saldo del pavimento En la escena te encontraba No vivas de reventos Para en el cerdo de la historia Vale por el viento No abierto miedo sin destino Es distinto y sin precibo El camino que elijo ¡Hip God! De todos modos no lo dejo Y busco el reflejo del maestro Y el río de los espetos de lo de Dios Me aconsejó comentarios y sus Sin punto, mi punto Soy mi recluto, mi punto No me pierdo el punto No me han expulso Te respeto a los que ganan un recurso Si no aportan el paz Para la entusiva su curso Aportan el paz día a día Que diga Que diga Que el que me invito El día que pierde Atención de la vida Atención de la vida Díganlo que diga Yo sigo que te deshuele Demás que no te siga Yo no volveré al suelo Mi debilidad y destina Para que pierda el vuelo Pero se devuelo Porque la vida es el cerebro Díganlo que diga Yo sigo que te deshuele Demás que no te siga Yo no volveré al suelo Mi debilidad y destina Para que pierda el vuelo Pero el preto es bueno Porque el límite es el cielo Porque el límite es el cielo Pero el preto es bueno El límite es el cielo El límite es el cielo El límite es el cielo Es el cielo El límite es el cielo ¡Viva, por la luz! ¡Viva, por la luz!